Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borra de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en el pie Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Si así no tenga aquella fria La decepción Que yo sufriu Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borra de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en el pie Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida, me cuida Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Si así no tenga que sufrir La decepción Que yo sufriu